Así es Señor, derrama tu gloria Padre amado Quiero que levanten en este momento sus manos Vamos a extender el Espíritu Santo Va a comenzar a entrar entre tu corazón Él va a derramar su gloria, su poder entre ti Vamos en este momento a hacer una oración Aquí en nuestra ciudad de San Bernardino A pesar que hubo nuevos heridos y un muerto En este momento Dios va a comenzar a paliar la batalla Esa batalla que vamos a declarar Que el enemigo no tiene la misión en esta ciudad Vamos a declarar que Dios está aquí en la ciudad El poder de Cristo se va a manifestar en este momento Levante su mano Padre amado Bendimos ante tu presencia Señor Tú derramas tu gloria Derramas tu sangre Papá Pedimos en este momento Señor Que tu gloria se va a manifestar en esta ciudad Que tu poder se va a manifestar aquí Señor Declaramos en este momento Toda violencia Quebrantamos toda violencia en el nombre poderoso Cristo Jesús Violencia tú no tienes ni una oportunidad aquí La violencia se tiene que ir en este momento En el nombre poderoso Cristo Jesús Señor Señor en este momento Toda familia que ha estado pasando por dolores duros Señor Aquella matanza que ocurrió hace poco Señor Que su poder está en esa familia Señor Extendemos en este momento Señor Su poder Su gloria Señor Que sea de su poder y su amor Señor en este momento Señor Señor derrama tu gloria en este momento aquí en el servicio Señor Que tu poder se va a manifestar Que tu gloria Señor está aquí presente Señor Te damos gracias Espíritu Santo en esta tarde Señor Que sea de ti Señor Pedimos por todas las víctimas en San Bernardino Señor Sé que hay un dolor y angustia de cada familia Señor Señor que tu toques cada corazón Que comience Señor a llenar tu gloria Tu poder La paz que esté Señor en esa familia Señor Que esta ciudad Señor se va a cambiar Va a ir por el bien y no por el mal Señor Confesamos Señor que tu gloria va a estar aquí Tu poder va a estar aquí Señor Todo te lo damos a ti y te damos honra Que en este día Señor tu mensaje va a ser de ti Señor Que tu mensaje se va a manifestar Tu poder Señor Hay aquí hermanos que han venido Señor Con una palabra de ti Señor Que tu vas a comenzar Señor A trabajar en los caminos Tu vas a trabajar en ellos Señor Te damos gracias Señor Toda la honra y toda la gloria va para ti En el nombre poderoso Cristo Jesús Y el pueblo dice Amén Buenas tardes hermanos Denle un fuerte aplauso al grupo de alabanza Estamos muy agradecidos en esta tarde Más que todo pues Por las alabanzas Porque digo que la alabanza los trae Felicidad, gozo y paz ¿Cuánto lo creen aquí? Amén, amén Buenas tardes hermanos Espero que en este día muy especial Se la estén pasando muy bien de gozo Y sé que en este día estamos Gozándolo más que todo Porque hay buenas cosas Que han pasado aquí En los caminos de Dios Como se fijaron en la pantalla En Tijuana Saludos a todos de las redes sociales Pedimos también saludos A los hermanos en Tijuana Diferentes partes del mundo Que están mirando en este momento Y es algo muy precioso Que está pasando ahorita Porque la iglesia No solamente está incrementando Pero le damos gracias a Dios Porque Dios es fiel Y la palabra de Dios Nunca viene vacía ¿Cuántos saben que la palabra de Dios Nunca viene vacía? Amén Gloria al Señor Quiero comenzar A hablar Si tienen su Biblia O sus tabletas Sus celulares En estos días ya no sé qué decir ¿Verdad? O sus cuadernos ¿Verdad? Quiero comenzar A leerles con ustedes Una escritura Vamos a comenzar a hablar En el libro de Jonás Muchos de ustedes Saben del libro de Jonás ¿Quién sabe Que es el libro de Jonás? Amén Gloria al Señor Díganle a su vecino Prepárense ¿Están listos? Bendito sea el Señor Amén Continuamos En el libro de Jonás Capítulo 1 Versículo 1 al 3 Y el Señor dice El Señor le dio El siguiente mensaje A Jonás Hijo de Amitai Levántate Y ve A la gran ciudad De Nínive Voy a parar Un momento ahí La ciudad de Nínive Es una ciudad Que está En estos días En el país de Irak Es parte De lo que es Asiria ¿No? Y lo cual Nínive Era un Una ciudad Bien aterrorizada Había muchas cosas Perversidades Cosas que pasaron En ese tiempo Entonces Nínive En ese tiempo Pues no estaba Haciendo caso A Dios Y continuamos Dice Pronuncia mi juicio Contra ella Porque he visto La perversa Que es su gente Entonces Jonás se levantó Y se fue En dirección Contraria Para huir Del Señor A lo contrario ¿No? Yo creo que nadie Aquí se va A lo contrario Todos queremos Seguir a Cristo Descendiendo Al puerto De Jope Donde encontró Un barco Que partía Para Tarsís Pagó su pasaje Subió Y bordó Y se embarcó Rumbo A Tarsís Con la esperanza De escapar Del Señor El mensaje Del día De hoy Es No huyas De su presencia Dile a tu vecino No huyas De su presencia Amén Hay varias personas Que Hemos huido De la presencia De Dios Ya sea De tu ministerio Algunos Yo mi antepasado No es que yo huía Del ministerio Sino que No entendía El llamado Que Dios Me tenía Para mí Lo cual Eso quiere decir Que uno huía De la presencia De Dios Pero en otro lado Todos queremos Ir Con Dios No Queremos ir Con Dios Cuantos quieren Ir con Dios Cuantos quieren Escuchar por Dios Amén Y dice aquí La presencia De Dios Y personas En el ministerio Que se ha acercado Más a Dios Porque quieren Ese toque Cuantos quieren El toque De Cristo Jesús Todos queremos El toque No Porque el toque Porque Jonás No quería el toque Jonás estaba yendo A lo contrario Él no quería Ir Con lo que El mensaje Lo que Dios Le estaba diciendo Él Cuando uno Tiene un llamado De Cristo Tenemos que Obedecer El llamado Yo sé Yo sé Que entre El llamado De Cristo No es fácil Porque a veces No es que No comprendemos El llamado Sino que Los da miedo El llamado Es verdad ¿No? ¿Cuántos Han tenido miedo En un llamado? Si algún día Tú te dispiertas Y Dios te dice Te vas De aquí A predicar Pero ya no vas A venir a la iglesia Aquí Te estoy mandando A otra iglesia A que vayas A predicar Y abrir una iglesia De parte de The way Es un poco serio ¿No? La verdad Mente Nuestro pastor Roberto Cuencas En este día Él Tiene ese llamado Un día Al otro El pastor Marcos Le dijo ¿Sabes qué? Tú te vas Para Arizona Porque había Un llamado Que entre medio De la visión De pastor Marcos Le dijo A pastor Roberto Pero la obediencia Hermano ¿Ok? Muchos la piensan No, muchos dicen Wow Yo no me voy a ir ¿Por qué no me voy a ir? Porque tengo todo aquí Tengo casa Tengo mis amistades Tengo mi trabajo Tengo esto Pero ¿Qué pasa Cuando Dios te unge? ¿Qué pasa Cuando Dios te da ese llamado? ¿Te vas a ir? ¿O te quedas? Acuérdate que Dios Cuida de todo De lo que tú hagas Entonces Nuestro pastor Aquí de la iglesia Él va a ser Un llamado Él va a ir Este Al llamado Se está abriendo Una iglesia En Safford Arizona Que va a ser Parte de lo Aquí de The Wayward Outreach También Estamos muy agradecidos Con Cristo Porque Dios Está haciendo Las cosas Buenas obras ¿No? Imagínate Si Dios Le dio una responsabilidad Hace más de 18 años ¿Por qué no lo puede hacer De nuevo? Si Dios No dio una responsabilidad De ir a México A Tijuana A abrir una iglesia No fue por un interés Fue por una obediencia De Cristo Jesús Y todo Todo empezó Hace más de 4 años Fue por una visión Simplemente Dios dice humildemente Tú sigue mi camino Y yo responderé Dice el Señor Tú sigue mi camino Y yo responderé En este día Lo hacemos a lo contrario ¿No? No seguimos el camino Y por eso decimos ¿Por qué es que Dios No puede responder Mis oraciones? Es por la obediencia ¿No? Me imagino Tenemos que ser obedientes A las cosas de Dios Que quiere que haga A veces tú agarras Un llamado Que en verdad No es tu llamado Tienes que oír Bien claro Y orar Y escuchar el llamado Que Dios tiene para ti Amén Dale un aplauso Al Señor Dice que la carne No quiere entrar En el Espíritu de Dios Y solo oramos Tres minutos Estamos hablando Ahorita de la carne Ok A veces la carne No te va a permitir Ir a llegar lejos A veces la carne No te va a llegar A ayunar Y a veces la carne No te permite Hacer las cosas espirituales De Cristo Jesús Estoy hablando en serio Hermanos No te deja Pero si tú le dices A la carne A lo contrario Vamos a hacer las cosas Que nos gusta del mundo Encantado la carne Va contigo ¿No? Encantado la carne Va a ir contigo Se lo digo Porque yo fui Uno de esas personas Solo me gustaría Orar por un minuto Pero no tenía El resultado Que Dios quería Para mí Digo Señor ¿Por qué no Bendices? En primer lugar No estás orando Y no estás en posición De devoción Conmigo En estos días hermanos Necesitamos ser fiel Yo sé que la carne Es astuta Y a veces la carne Va a querer hacer cosas Que nosotros Estamos disponibles A hacer con la carne Pero cuando queremos orar Queremos que arrodillar Y orarle a Dios No queremos Eso es algo Que en verdad Lo tenemos que pensar En un futuro Y decir Dios Perdóname Porque El conforte Está bien Pero si Dios dice Quítate del desconforte Para que tú Puedes hacer las cosas A donde yo Quiera que llegues Pastor Roberto Está dejando su casa Está dejando Todo atrás Ok Sus hijos Las escuelas Todo eso Pero él Se está yendo A una ciudad De Safford Arizona Es un lugar No es una población Como San Bernardino La máxima capacidad Son más de 15 mil Personas Y eso es Todo lo que hay ahí Prácticamente Se puede decir Que es un desierto ¿No? Pero la verdad Mente No te enfoques En lo que Está el pueblo Enfócate Que Dios Vaya Contigo Porque Dios Te ha prometido Una tierra De leche Y miel De leche Y miel Es una tierra De leche Y miel Cuando Dios Te dé Un terreno De leche Y miel Tú vas a ver Las cosas Que Dios Va a comenzar A trabajar Vas a ver El propósito Vas a ver La multitud Que va a crecer Por eso Que en este día Dios está haciendo Grandes cosas En México Está haciendo Grandes cosas En África Y en estos momentos Estamos yendo Adelante Estamos yendo A otros Campos En diferentes áreas Donde Dios Quiere que vaya Ya Tenemos un grupo De misioneros En este momento En Icrania No Y en Polonia ¿Por qué están Haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué es que fueron? Pues fueron Al rescate Fueron a orar Por ellos A veces la carne Te dice No tiene sentido Ir hasta allá lejos Me van a matar Pero cuando tú vas Con la gloria Del Señor Tú tienes la cobertura Del papá Tienes la cobertura De Cristo Si tú eres Fiel a Cristo ¿Qué importa Si tú mueres? Pero mueres Como héroe En el cielo Y tienes tu corona Puesta Porque Dios Quiere comenzar A trabajar En tu camino Pero si tienes Miedo Entonces Dios No te puede usar Cuando Dios Le dio una promesa A Josué Le dice Tú vas a ir Al terreno De la leche De la leche Y miel Vas a ir Vas a ir Porque yo miré En ti Como guerrero Ok Denle un aplauso Al Señor Y vamos a hablar Un poquito De Jonas En este momento Jonas Ignoró la presencia Del Señor Subió Al barco A la nave Se llama Subió a la nave Prácticamente Compró su boleto Se quedó En el barco ¿Qué pasó Durante el proceso Del barco? Hubo una fuerte Tormenta Yo sé que ustedes Ya vieron la historia Pero de donde vengo De esta tormenta No son la tormenta De aquí De Santa Ana De San Bernardino De Fontana Estoy hablando Una tormenta Sobrenatural ¿Qué es la tormenta La tormenta Sobrenatural? Dios tenía el control De la tormenta Si la tormenta Se movía a la izquierda Se movía a la izquierda Si movía a la derecha Movía a la derecha Dios hablaba Todo tipo De lenguaje Él podía decirle A la tormenta Lo que tenía que ser Y no Él lo que quería Es agarrar la atención Que Jonás Le escuche El llamado Desafortunadamente Los marineros De ahí del barco Comenzaron a temblar Del miedo que tenían No sabían Quién era Que estaba haciendo Estas locuras Cosas así Pero los marineros En ese tiempo Creían en los dioses Eran dioses pescaderos Dioses en ese tiempo Pero comenzaron a orar A los dioses De ellos Desafortunadamente Sus dioses No tenían poder No tenían absolutamente Nada Así que No oyeron Absolutamente Nada de los dioses Entonces dice Pues ¿Qué está pasando aquí? Miraron a Jonás Durmiendo Y lo primero Que el capitán Le dice a Jonás Levántate Le dice Pienso que Eres tú El responsable De esta tormenta En este momento Yo quiero que Tú Ores al Dios Que pare esto Pero ¿Sabes lo que hizo La rebeldía de Jonás? La rebeldía de Jonás Dijo Tírenme Al mar Mátenme Dijo Mátenme Imagínense Cuando usted Tiene un llamado De Cristo Y la rebeldía Usted prefiere Morir De no servirle A Dios ¿Por qué es que Somos en esa palabra? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Que no escuchar Lo que es de Dios? No mejor Tírame Al desierto Y ahí me muero Peor no escuchar Lo que Dios Tiene para mí El propósito A pesar que Jonás Era un profeta hebreo Jonás oía de Cristo Jonás sabía De los mensajes Y sabía Lo que él tenía Que hacer Pero ¿Qué fue Exactamente Lo que pasó? Jonás Lo arrojaron Al mar Y continuamos Entonces Desde ese momento La tormenta Seguía Al momento Arrojar A Jonás Del barco ¿Qué cree Que pasó? La tormenta Se calmó ¿No? ¿Por qué se calmó? Porque sabían Los marineros Perfectamente Que ese era Dios El poder Que estaba haciendo Hay a veces En la vida Que no podemos Comprender Nuestros problemas Cuando tenemos Una tormenta Que está pasando En el En nuestro pasado Pero a veces La tormenta Tú lo que tienes que hacer Es doblar rodillas Decir Dios Perdóname Estoy pasando Estoy pasando Por un momento De tormenta Estoy pasando Por una enfermedad Estoy pasando Por un divorcio Estoy pasando En este momento Cualquier problema De ansiedad Que tenga Señor Esa es mi tormenta Señor Pero cuando Tú comienzas A orar Y poner Las cosas De Cristo Entonces Tus problemas Se terminan Y entonces ¿Qué crees Que va a pasar? No más tormentas En tu vida El problema Porque tenemos Estas tormentas Estoy hablando De tormentas Ahorita No cualquier Tormenta La tormenta De lo que El enemigo Está tratando De pelear Contigo Lo más importante Es Tenemos que Depender De Dios Lo que Jonas Pasó Fue de que Él Tenía una Desobediencia Era muy Rebelde Era un Profeta Rebelde ¿Usted Dejera que Jonas Orara por Usted En ese Momento Claro que No ¿Por qué? Porque tenía La rebeldía Era una Persona Desobediente A pesar Que tenía Un llamado De Cristo Él Desobedeció El camino Que Dios Quería Y todo Era Por ir Y proclamar Predicar A Nínive Amén A los Nenavitas Perdón En este Día vamos A hablar ¿Cuál Es tu Llamado? Dígale Tu vecino ¿Cuál Es Tu Llamado? ¿Cuál Es tu Llamado? Si tienen Su Biblia Les invito Que lean Conmigo Romanos Capítulo 8 Versículo 28 La palabra De Dios Dice Ahora bien Sabemos Que Dios Dispone Todas las Cosas Para el Bien De quienes Los aman Los 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 que Han sido Llamados De acuerdo Con su Propósito Dios Los ama Y Él Está dispuesto A ayudarlos En todo Problema El propósito De Dios Es que tú Entiendas Y comprendas El llamado Que Dios Tiene Para ti El problema Es Que somos Cabeza dura No queremos Comprender El llamado Queremos Estancándose En el llamado Ignoramos El llamado Ponemos Escusas En el llamado Pero después Viene el problema Después uno Toca a fondo Y a veces Uno dice ¿Cómo es que yo Tengo toda esta Tormenta? ¿Y por qué Es que las cosas No me están Yendo bien No simplemente La falta Es por el llamado Es por la Obediencia También Pero el llamado Es algo Muy importante Cuando Dios Voy a hablar Por poquito De este tema Cuando Dios Me dio el llamado Aquí en la iglesia De español Hace más de Ya va para dos años Yo me acuerdo Perfectamente Mi hija se casó Y fue un llamado Igualmente Como Pastor Roberto Ese día Me estaba embarcando Para ir a Cancún Con mi esposa Y yo digo Pues ya los vamos De viaje Bueno pues Bendito sea Dios You know Queremos ir a pasar Un momento por allá Pero recibí la llamada Y la llamada Bien clara Era de Pastor Robert Que quería que Yo y mi esposa Seamos parte De la iglesia De español Y ayudar Y ayudar a los pastores Para que puedan Dirigir la iglesia La multitud Y poder crecer El ministerio En ese tiempo Mi español No estaba muy bien Hermanos Pude poner Todas las excusas Pude poner Todas las excusas Que puede ser Y si le dije A Pastor Robert Le digo mira Mi español No está fuerte Pero vamos a orar Dice el Pastor Robert No te preocupes Tú vas a aprender Y poco a poco Vas a comenzar A hablar más español Y más español Yo tengo 12 años Serviéndole aquí A la iglesia Parte del 80% Le serví más inglés Que en español Entonces yo pensé Que mi llamado Era en inglés Y todo este tiempo Digo pues ok Me gusta evangelizar Estoy hablando inglés Perfecto Estoy oyendo La palabra de Dios Pastor Mark Me está dando la visión Y todo eso ¿Verdad? Pero hace día Estaba embarcando En el avión Y luego mi esposa Pastor Robert Te está llamando Luego wow No contesto Ya estoy en vacaciones Pero el Señor dice Toma esa llamada Toma esa llamada Te falta 15 minutos Para embarcar el avión Pero toma esa llamada Tomé la llamada ¿Y qué fue lo primero Que dijo? Bien claro El Pastor Mark Estuvimos hablando Y yo quiero que tú Seas parte Del equipo de español Yo le dije Wow Déjame pensarlo Pero sabe que le dije Lo acepto Lo acepto Lo acepto Le digo Lo acepto Lo acepto Por la obediencia Y me dice Y me dice Comenzó el miedo Cuando Jonás Le dio Dios El mensaje Para que él vaya Él fue a lo contrario Yo pude ir a lo contrario Y decir no Pero en este día Yo le doy gracias A Dios Porque Dios Es un Dios Redentor Si no pude hablar Español muy bien Hace un año y medio ¿Por qué no lo puedo Hablar ahora mejor? Cuando Dios Comienza a abrir tu boca Comienza a abrir tu boca Y tu lengua Solo lo que tienes que tener Es estar disponible Tienes que estar dispuesto 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 a la palabra Dispuesto a lo que Dios Quiere hablar contigo Pero si te escondes Como Jonás ¿Cómo vas a poder Sobresalir? ¿Cómo vas a poder? No puedes sobresalir ¿Cómo? Bueno acepté el reto Le digo ¿Sabes qué? Lo acepto Porque amo a Cristo Pues fui de vacaciones No es que quise pensar Pero si me lo puso Y estuve pensando Los siete días Pero los siete días Fueron de alegría Y ya pensando Del siguiente Visión Propósito Y el futuro Que Dios tenía Es algo muy contento hermano Por eso le digo Cuando Dios te da Una responsabilidad Tómalo No lo dejes por el mal Porque tú no sabes Si Dios ya no te va a dar El mismo Cuando tú aceptas Acéptalo Porque si no No va a regresar En siete años después Acéptalo Y dile papá Aquí estoy No sé lo que tengo que hacer No tengo la menor idea Pero tú ya lo tienes controlado Tú ya tienes El control De mi vida Dice el Señor Tú tienes el control De mi vida Yo no tengo el control Pero tú papá Si tienes el control Amén Dale un aplauso al Señor Gloria al Señor Alabado sea Dios Vamos a hablar De tres formas De analizar Cuál es tu misión Tres formas De cuál es tu misión Dile a tu vecino Cuál es tu misión Amén El primero es No ignores El llamado No ignores el llamado En el libro de Colesenses Capítulo 3 Versículo 2 En la Biblia dice Piensen en las cosas Del cielo Y no En lo que es De la tierra Piensen las cosas Lo que es del cielo Piensen las cosas Que es espiritual Piensen las cosas De Dios Piensen las cosas Que Dios va a tener Un propósito Para tu vida Nadie aquí pone las cosas Del material Del mundo Cuando tú tienes Un llamado Tú pones las cosas De Dios primero Tú pones la bendición De Cristo primero Tú pones la misión De Cristo primero Tú pones su propósito Primero Nadie pone El mundo Antes que Dios Porque si lo haces Al revés Te vas a dar En la cara Si lo pones Al revés Te vas a hundir Pero dice Bien claro Aquí en la palabra Dice Piense Piense en las cosas De Cristo Piensa en lo que es Del cielo Piensa en lo que Dios Te tiene en el corazón Porque si Dios Lo hace Si tú dices Señor Yo soy débil Y usted fuerte en mí Entonces usted va a poder Entender lo que Dios Quiere hablar con usted Pero si usted No lo entiende Nunca lo va a entender Porque todavía Tiene un paso adentro Y un paso afuera Tiene que alegrarse De lo que estoy hablando Hermanos Porque esta es la verdad Que Cristo quiere Que hable con usted En esta manera Piensa en las cosas Que Dios tiene para usted Piensa en su familia Piensa en las cosas Que Dios tiene Para bendecir para usted Piensa en su llamado Lo único que hay que hacer Hay que humillarse Y decir Dios Aquí estoy disponible Estoy listo para ir A la batalla Estoy listo para la victoria Estoy listo para salir Pero si no puedes Hacerlo el mensaje Lo que hizo Jonás La cobardía Te lleva a la muerte La cobardía Te lleva a la muerte Y la cobardía Te lleva al orgullo En este día Vengo a hablar A alguien Que ya no tienes Que ser de esa manera Lo único que tienes Que tener un corazón Disponible Y un corazón Humillado Que diga Señor Estoy aquí humildemente Para servirte Si es de ir A barrer El piso O ir a limpiar El toile El excusado Por qué no Si ese es tu llamado Hazlo Por qué no Si José en la Biblia Fue esclavo Si José en la Biblia No solo fue esclavo Estuvo en la prisión Porque fue convicto Por algo que no hizo Pero al fin y al cabo Dios le dio la llave Para que tenga El poder De Cristo Jesús Hoy Dios te dice Yo te doy el poder Te doy las llaves Te doy el llamado Que yo te he dado Pero si Dios Te lo está dando Es para que tú Abras tu mente Es para que tú Abras tu corazón Es para que tú Puedas hablar con Él Dios nunca te va a dar Algo que tú No puedes hacerlo Dios te va a dar Un propósito En la vida Para que tú Abras tu mente Para que tú Puedas sacarte Las vendas Sácate de esa venda Dice el Señor Porque estás ciego En este momento Tú estás ciego Pero al momento Cuando Dios Te quita la venda ¿Qué es lo que Quiere decir eso? Tú puedes ver El panorama De lo occidental De aquí para allá ¿Cuántos quieren Esa visión? ¿Cuántos quieren La claridad? Ya estamos cansados De la oscuridad ¿No? ¿Qué es la oscuridad? De vez de la oscuridad Vamos a la claridad Porque Dios Quiere la claridad En ti Ustedes son La luz del mundo Somos la luz Del mundo De Cristo Jesús Amén Simplemente Lo que Jonás Tenía que hacer Es Predicar Proclamar Y llamar Y llamar Al pueblo De Nínive Para captar Su atención Y llevar El evangelio A Nínive Pero la distracción Y la ignorancia Lo llevó A lo peor Hay veces En este día Hermanos Que estamos Distraídos De varias cosas Estamos distraídos De la mente No estamos Enfocados En las cosas Que Dios quiere Que nosotros hacemos Se han puesto Imaginar No estamos Escribiendo La visión Tenemos que Escribir La visión Tenemos que Poner un propósito En nuestra vida Yo sé Que los planes A veces No son los planes Que queremos La Biblia dice Que los planes De Dios Es mejor Que los planes Que nosotros Hacemos Los planes De Cristo Jesús Es para darte Prosperidad Darte esperanza Darte un futuro Así que Escribe tu plan Para que Dios Se pueda Manifestar Comienza a orar Y comienza a ayunar Y Dios va a ser El propósito Amén Gloria al Señor Denle un aplauso Al Señor Espero que Este mensaje Le encante Porque este mensaje Viene de Cristo Jesús Amén Distracción Que es lo que quiere decir El significado Es la acción Y efecto De distraer Diga Distraer Divertir O apartar La atención De alguien Dice divertir Muchos estamos Divertiéndolos En cosas del mundo Pero no estamos Escuchando las cosas Espiritual Siendo creyentes Siendo creyentes De Cristo Estamos Divertiendo En cosas Que verdaderamente No estamos Enfocados En las cosas De Dios Una de las distracciones En el llamado De Dios Que tenemos Que analizar Si podemos Si podemos ponerlo Aquí en la pantalla Las redes sociales Es una de ellas Son las peores Enemigos En este momento Eso es lo que Te distrae Del camino De Dios Los celulares No digo Prácticamente Que los celulares Son malos Simplemente Hasta cierta distancia Yo uso mi celular Para mi negocio Vendo casas Tengo que usar Mi celular Tengo que usar Las técnicas Las herramientas Que Dios Me da Para mi negocio Pero hay un límite ¿No? Hasta donde es cierto Puedo trabajar No trabajo Hasta las 9 10 de la noche Porque me meto En problemas Con mi esposa Pero aprendí No solo de ella Porque Dios La usó a ella Para decir No más trabajar A las 10 de la noche Tienes que parar Ese teléfono Para que te puedas Distraer Y volver Y regresar Así Y así Tik Tok Come on guys Tik Tok Facebook E Instagram Son unas De las peores Venenosas Te digo venenosas Porque te quita El tiempo De tu llamado Te quita El tiempo De tu misión Cuando lo menos Esperas Estás en Tik Tok Por 3, 4, 5 horas Se te fue El santo día Se fue todo el día Y después le dices Papá ¿Dónde está el trabajo? Te metiste ahí Ahí está tu Evidencia 3, 5 horas Espero que no Le estoy hablando Y espero que nadie Aquí me dé una piedra Una piedra Cuando salga de aquí Pero estoy hablando Porque Dios me lo dijo No porque yo lo dije Porque Cristo dijo Yo quiero ser Algo más fuerte Para la congregación Dios dice Yo quiero ser Mejores cosas Yo no quiero Que mi pueblo Este concentrado En distracciones Facebook Instagram Y Tik Tok Lo puedo decir Que si es malo En ciertas cosas Pero si lo tienes A tu beneficio De tu trabajo No estoy diciendo Que está mal Yo uso Solo Facebook Porque tengo que usar De mi negocio Y también lo uso Porque quiero poner Escrituras Y a la vez Quiero también Animar a los hermanos Pero tampoco El Facebook Puede llevarte A chismosear Y otras cosas Más Amén Amén Están callados Bueno pues Los deportes Del fútbol ¿Cuántos amantes De deportes Tenemos aquí? Levanten su mano ¿Quién le va A las chivas A la América aquí? ¿Cuántas Américas Aquí tenemos? ¿Cuántas chivas? En las redes sociales También se lo están mirando Discúlpame Pero te estoy Dando la verdad Bueno pues A mí me gusta Mucho el fútbol Me gusta el deporte Pero cuando Dios Me dio el llamado Hace más de 10 años Aquí está mi esposa De testiga Y Dios Yo amaba A los Lakers Amaba a los Lakers Amaba a los Lakers Y a los Dodgers Era las 11 De la mañana Estaban haciendo Los playoffs Los Lakers Y le digo a mi esposa No voy a ir Ni uno de los servicios Voy al de las 6 Me quedaba más Al deporte El deporte hermano Era el ídolo Vamos a hablar de ídolo Era mi ídolo En ese tiempo Yo confiaba En Kobe Bryant Confiaba en todos Estos jugadores Tenía mi camiseta Hasta el carro Estaba lleno de Lakers Pero los Lakers No podían pagar Mis biles Kobe Bryant No podía hacer nada Por mi familia Pero hay un Dios Poderoso Que pudo hacer algo Por mi familia Hay un Dios Hoy Que puede Sobresalir Y pasar Y pasar Todo esto Lo digo porque yo No digo que el fútbol No hermano Fue porque le está Yendo a México No A la una y media Lo vemos aquí En la iglesia Y lo último Es las noticias Y las novelas Llamado como series De Netflix Las noticias Cuidado con las noticias ¿Por qué las noticias? Las noticias Tienen de mucho Lleno de qué De miedo De temor De terror De todas las cosas Todo eso Se puede Enferrar Del problema Y solo lo que Estás hablando Es del coronavirus O si no De la guerra Solo estás hablando Del miedo Y no estás Hablando Una Biblia ¿Por qué es que No puedes Hablar una Biblia? ¿Por qué es que No puedes estar En el mensaje? ¿Por qué es que No puedes estar En devoción? Esto es la palabra De Dios Esto es lo que Dios quiere hacer Por ti Esta es la palabra Que se manifiesta Y el poder En Cristo Jesús Esta es la vitamina Esto es lo que Dios da Esta es la vitamina C Esta es la vitamina D Y esta es la vitamina Es que es espiritual Esto es Lo que lo da El poder Y el amor De Cristo Jesús Denle un aplauso Si usted lo cree Esto es lo que Dios quiere Y lo último Netflix Las series Las novelas Le llamas a la comadre ¿Miraste esa la serie? ¿O te la perdiste? No pues Mánamela Mánamela por text La perdí No pues Tuve que consignar Por el esposo Y ahora pues Ya me enojó No No gastes el tiempo Todo esto Lo que estoy hablando Es una distracción Para tu llamado Del poder de Cristo Por eso que estamos Estamos en este día Batallando Con el mensaje Estamos batallando Con el llamado De Cristo Te lo digo Que Dios puede hacer Cosas muchas más grandes Y maravillosas En ti Pero si tú no aceptas El llamado ¿Cómo Dios puede hacer Si está distraído De esto? Esto es una distracción Te lo digo Porque yo lo viví Ahora ni sé El horario A qué hora fueron Los Dodgers Ni los Lakers Ya no me interesa Eso a mí Ya no Ya no me importa Eso a mí Lo que me importa Es lo que dice Dios Lo que dice mi Padre Celestial Lo que dice mi Papá Eso es lo que me importa más 24 horas 7 días a la semana Estoy trabajando Estoy con Dios Estoy en cama Estoy con Dios Estoy con mi esposa Estoy con Dios Estoy cenando Estoy con Dios Dios está en mi vida 24 horas 7 días a la semana Lo mismo Dios Puede hacer por ti Amén Entonces Jonás Pensó que podía Escaparse De la misión Y la revelación Que Dios Le había dado Hay personas Que justificamos El llamado De Dios Hacemos todas Partes de excusas Y de extracción Y la obediencia Tenemos que ser Astutos En este momento Hermanos Seguir lo que Dios Quiere comenzar A hablar con nosotros Número dos Es cuál es la misión Y el propósito La misión Es una función En cargo De un propósito Que debe cumplir Vamos a terminar En el libro De hechos Capítulo 1 Versículo 8 Dice Pero recibirán Poder Cuando el Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y serán Mis testigos Y les hablarán La gente Acerca de mí En todas partes En Jerusalén Por toda Judea En Samaria Y hasta los lugares Más lejanos De la tierra ¿Cuánto quieren recibir El Espíritu Santo En este día? Las tres misiones Del propósito De Dios Es proclamar El Evangelio De Jesucristo A toda nación Compartiendo Y dando Testimonios Diga Perfeccionar Diga A los santos No me refiero A los ídolos Santos Es lo que Dios Dice por dentro Santos Me refiero Al pueblo A ustedes A nosotros Dice Jesucristo La palabra de Dios Dice Jesucristo Imítame Dice Dios Imítame Así que Él quiere Perfeccionarlos No digo Que somos perfectos No Él quiere Perfeccionarlos Quiere que seamos Como Jesucristo Quiere Dios Que caminamos Como Él Quiere Dios Que hacemos Los mismos milagros Que Él hace Quiere Dios Lo mismo Que podemos sanar Y poner las manos A un haciano Y decir Tú estás sanado Por la llaga De Cristo Jesús La misión Es el propósito De Jonás Es llevar El mensaje A Dios Sobranime Un pueblo Violento Y aterrorizado Pero Una vez más Jonás Prefirió Morirse Y decir No quiero Por el orgullo Vamos a terminar Ya en esto Y hay en este día Que tenemos Que huir De Dios Y no Echar excusa Y lo último Número tres Tenemos No esperes El llamado Hasta tocar Fondos Yo sé que la palabra Está buena Ahorita hermano No esperes El llamado Hasta tocar Fondos Muchos de nosotros Aquí Esperamos Hasta el último Y no servirle A Cristo Y tocar Fondos Y decir No No voy a aceptar A Cristo Porque mi situación Está bien Pero cuando tú Miras las cosas Que se te está cayendo El mundo encima Es a lo contrario Ya llamas la atención A Cristo Amén Y dice aquí Bien claro En Jonás Capítulo 2 Versículo 17 Dice Entre tanto El Señor había provisto Que un gran pez Se tragara A Jonás Y Jonás Estuvo dentro Del pez Durante tres días Y tres noches Jonás Estuvo en ese pez Adentro En la oscuridad Abuelía feo Adentro No me diga Cómo Jonás Respiró Estando en un animal Adentro Gigante Un pez Por tres días Eso tuvo que ser El poder de Cristo Eso tuvo que ser El poder de Cristo Tú estás trapado En un animal Adentro Tú crees que vas A respirar Eso tuvo que ser Cristo Que le dio Todavía Estando en la oscuridad Todavía se había revelado Que no quería Nada con Cristo Pero ahí te va Lo bueno Y con esta escritura Terminamos En el capítulo 2 Versículo 1 Dice Entonces Jonás Oró al Señor Su Dios Desde el interior Del pez Y dijo En mi gran aflicción Clamé al Señor Y Él me respondió Desde la tierra De los muertos Te llamé Y tu Señor Me escuchaste Entonces El Señor Ordenó al pez Escupirlo a Jonás En las playas Ya vamos a terminar Con esto En este momento Voy a invitar A los músicos Que pasen Pero quiero hablar Contigo en este momento Hermano Pueden levantarse En este momento No esperes Que tú toques fondo En este momento No esperes Que Dios te diga Y te persiga A ti De lo que tú Estás disponible A hacer No ignores El llamado Y no tengas La distracción Que Dios Tiene un propósito Para tu vida Porque si tú Ignoras el llamado Y no quieres Obedecer Lo que Dios Tiene para ti Entonces Espera Hasta que toques fondo Muchos aquí Vinieron Algunos A lo mejor Ya a tiempo Y digo Señor Ya no quiero Tocar fondos Necesito Estoy pasando En este momento Por una angustia Yo le estoy hablando A alguien Que a lo mejor Está pasando Por una separación En este momento A lo mejor Una enfermedad Y a lo mejor Tú dijiste Yo estoy tocando Fondo En este momento Dios Agaja Mi atención En este momento Dice Dios No es tiempo Para esperar El último segundo Dios quiere comenzar A manifestar Su poder Dios quiere comenzar A dar ese milagro En tu vida No tienes que esperar No esperes Que toques el fondo Dice Dios Cuando Jonás Estuvo distraído Fue la rebeldía Tuvo que llegar Hasta el pez Para que Dios Pueda agarrar Para que él pueda Agarrar la atención De Dios Pero tú no tienes Que esperar Por ese pez Tú no tienes Que esperar Dice hoy Dios Hoy es el propósito Hoy es tu día Hoy es tu día Que te vas a liberar Hoy es tu día De manifestación Hoy es tu día Que tú vas a salir adelante Si eres tú Yo quiero que comiences A salir de la silla Aquí no tiene que haber Una silla Que esté ahí Pasen aquí adelante Tenemos grupos líderes Que quieren orar Con usted Si a lo mejor Dice yo quiero Comenzar el llamado No sé cuál es mi llamado Y mi propósito De Cristo Si tú quieres saber el llamado Ven y ora con nosotros Queremos orar contigo Para que Dios pueda comenzar Esa visión Para que Dios pueda comenzar Esa gloria El llamado de hoy es Cuál es tu llamado Y no ignores El llamado Si estás cansado Y necesitas ser bendecido Denle un aplauso al Señor Gracias hermana Hay alguien más Hay alguien más aquí también Que necesita huir de Dios Hay alguien más aquí Que necesitamos orar Si tienes una enfermedad Queremos orar contigo Cualquier sea tu problema Dios quiere comenzar A manifestar ese poder Si es una diabetes Si es un cáncer Si es algo que está pasando En tu vida Dios va a comenzar A sanarte Cuando vayas En la próxima Ya Dios Ya no va a encontrar Ya los doctores No van a encontrar el problema Porque Dios Ya te sanó Pero simplemente Tienes que comenzar A salir de tu silla Y queremos invitarte En este momento Gracias Señor Y el último llamado es Si quieres conocer A Cristo Jesús Como tu Salvador Dios quiere tener Una relación contigo Si Dios murió En la cruz del Calvario Hace más de dos mil años Para que tú y yo Podemos ser salvos Para que tú y yo Podemos ser perdonados Por nuestros pecados Dios quiere comenzar A trabajar en su gloria Si eres tú Te invito en este momento Te voy a contar tres No dejes que nada Te desampare Queremos orar por ti Queremos que tú tengas Una relación íntima Con Cristo Porque Dios Que denle un aplauso Al Señor Queremos que Dios Comience a manifestar Su poder Uno Dos Tres Levanta su mano Si usted quiere conocer A Cristo Jesús En este momento Gloria al Señor hermano Gloria al Señor hermano Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Allá te miro hermana Dos Hay dos en este momento Alguien más aquí Presiento que hay alguien aquí Que quiere conocer A Cristo Jesús En su corazón Tres allá Te miro hermano Tres Gloria al Señor Aquellos que levantaron Su mano Quiero que en este momento Pasen adelante Queremos orar por usted Queremos orar por usted Queremos hacer una oración Del llamado de Cristo Jesús Pasen adelante hermanos Pasen adelante Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Gracias Señor Bendito sea tu nombre Señor Denles un aplauso A los hermanos Que vinieron aquí al altar No solamente ellos Quieren conocer a Cristo Pero ellos también Están cansados Porque no es que no Oyeron el mensaje O el llamado Porque ellos tienen Un propósito Que Dios va a comenzar A trabajar En sus vidas Y este mensaje Es para todos nosotros Porque Dios quiere Que trabajar En nuestras vidas Y no distraernos Lo que el mundo quiere Vamos a orar En este momento Y vamos a cerrar La predicación Y quiero que todos ustedes Levanten su mano En este momento Vamos a hacer una oración Y le vamos a pedir Y darle gracias A nuestro Padre Celestial Porque Él se merece El respeto Él se merece La gloria Y Él se merece El mensaje Él se merece todo Porque es un Dios Misericordio Es un Dios poderoso Es un Dios redentor Es un Dios Que lo da vida Es un Dios Que lo da paz Padre amado Te pedimos en este momento Espíritu Santo Te damos gloria Y toda la honra Para Ti Señor Quiero que repita Conmigo Señor Jesús Te damos gracias Por esta tarde Gracias Papá Por lo que estás haciendo En la congregación En este día Señor Perdóname Por todos mis pecados Te reconozco Como mi Salvador Y reconozco Que muriste en la cruz Del Calvario Hace más de dos mil años Hace más de dos mil años Y resucitaste El tercer día Para perdonar Todos mis pecados Para darme vida eterna En este día Señor En el nombre poderoso Cristo Jesús Y el pueblo dice Amén Amén Denle un aplauso Al Señor Gracias hermanos Tenemos afuera Un pequeño almuerzo Para todos Y esperamos verlos El próximo domingo A la una y media Muchas gracias hermanos Que el Señor Me los bendiga a todos